Nuestro recorrido para compartir la labor de los misioneros en las distintas partes del mundo continúa por Sudamérica. En esta ocasión vamos a conocer el trabajo pastoral y social que emprenden los sacerdotes y religiosas que dan su vida por los que más necesitan, esto es, en la República del Ecuador, en Sudamérica. Partimos desde la ciudad de Quito hacia el oriente ecuatoriano después de 14 horas de viaje en automóvil y llegamos a Zamora, Chinchipe, una provincia fronteriza del vecino país, Perú. Acá se establece el Vicariato Apostólico de Zamora. Monseñor Walter Eras es el obispo encargado de este vicariato. Lo encontramos mientras se desarrolla el Congreso Misionero Nacional con ocasión de los 50 años del Decreto Ad Gentes. Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas. Oriundo de la provincia de la Azuay, Walter Eras Egarra fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1992. La comunidad franciscana ocupó al, en ese entonces, padre Walter en oficios administrativos. Fue provincial de la orden y encargado de la educación en algunos colegios. Buena parte de su misión ha transcurrido en el convento de San Francisco de Quito. Yo soy un individuo, digamos así de esa forma. Nací en la provincia de la Azuay, en el cantón Paute. Tengo actualmente 51 años. Mi padre vive actualmente en Esmeraldas. Mi madre es fallecida. Y durante mi vida, pues, creo que han habido algunas cosas muy interesantes. Después de la muerte de mi madre, mi padre se radicó en Esmeraldas. Contrajo matrimonio con una esmeraldeña. Y por ende, tuvimos los hijos, la familia, que también, pues, estar en Esmeraldas en algunas épocas. Y en esa estadía en Esmeraldas, tuvimos la visita en la casa de mi padre de unos misioneros combonianos, una religiosa y un sacerdote. Y llegaron a la casa, se hospedaron en la casa. Mi padre siempre, pues, muy acogedor, les acogió ahí. Y ellos estaban haciendo una misión en ese barrio, Santas Vainas, que se llama ese barrio, ¿no? Entonces, nos hicieron una invitación a los muchachos de la casa para que les acompañáramos a recorrer la misión. Y, claro, en ese recorrido, la admiración de ver lo que hacían, cómo compartían con la gente, a mí me llamó muchísimo la atención y me gustó desde ahí. Pensé que ahí comenzaba o despertó algo dentro de mi vida. Hablé con el sacerdote de aquel entonces, que estaba, pues, ahí. Él me invitaba a un seminario que me decía que tenían los combonianos en Santa Cruz, en Esmeraldas. Pero tuve la oposición de mi padre que me decía, no, dice, acá no te quedas, sigues estudiando en Quito. Y, pues, me envió a Quito. Pero el germen vocacional quedó ahí. Y fue una religiosa comboniana la que me ayudó y me orientó en mi camino vocacional. Primina de Guidi, que siempre la recuerdo y la llevo muy en mi corazón, siempre con mi oración. Fue ella la que me orientó y prácticamente ella me encaminó hacia una vida franciscana. Porque conocí a los franciscanos, mi padre también conoció a los franciscanos. Y a los 14 años ingresé en el seminario menor de los franciscanos que tenía en Azogues. Desde ahí mi caminar ha sido este. Siempre en esa búsqueda de un sentido de la vida, un seguimiento a Jesucristo, un vivir también esa relación con los demás. Y sobre todo, pues, el practicar aquello que desde muy pequeño lo vi, ¿no? El hacer siempre, el servir a Cristo a través de los hermanos, a través de la misión. Hay momentos importantes en la vida del misionero que se convierten en la fortaleza para seguir en el servicio. Para Monseñor Walter, esos momentos se dan cuando existe el sentido de la fraternidad y el encuentro con Dios. El compartir con sus hermanos sacerdotes, misioneros, misioneras y con el pueblo zamorano le anima cada día a seguir en esta misión que le fue encomendada. Hay un momento muy importante para mí y lo que nos recarga, sobre todo, es el momento de encuentro con el Señor. Yo creo que si uno no tiene un momento, una vida de oración, de encuentro con Dios, se desvanece completamente. Los momentos fundamentales de oración, donde uno pone lo que es, donde uno dice, esto soy yo, delante de ti, tomando quizá una de las frases de San Francisco, diciendo, lo que soy delante de ti, Señor, eso soy y no soy otra cosa. Entonces, ahí es cuando viene sobre todo esa relación con Él, donde uno se alimenta, se recarga, se fortalece. Ese es el punto que le da a uno, sobre todo, alivio y le da sobre todo ese consuelo y esa fortaleza para poder seguir. La misión siempre tiene sus dificultades. La vida, sobre todo la administración, desde la relación como obispo, no es fácil. Tiene sus dificultades bastante profundas. Y si es que uno no está sostenido en este Señor, no está sucedido en Dios, no mantiene una relación con Él, no se encuentra diariamente con Cristo, es difícil. Uno se siente débil y se desvanece. El Vicariato Apostólico de Zamora fue creado en el año 1893 y confiado a los misioneros franciscanos. Walter Eras asume como cuarto obispo del Vicariato de Zamora el 21 de mayo de 2009 y con ello, la tarea de fortalecer la fe de este pueblo. El ámbito misionero ha sido una parte fundamental que ha estado dentro de su vida y su corazón. Desde el 2009 estoy aquí en este Vicariato Apostólico de Zamora, un lugar hermoso, un lugar precioso donde se comparte con diversidad de culturas, diversidad de pueblos, diversidad de situaciones también. Una gente estupenda con la cual se puede vivir, trabajar, compartir. Entonces creo que el ánimo de la misión para mí ha sido lo que ha reanimado también mi vocación hasta ahora. En estos seis años y medio que estoy aquí en este Vicariato, he sentido que de verdad el Señor me ha colocado en el lugar donde debía estar. Y también en ese servicio tan cercano con esta población de Zamora. Como decía, una población multicultural donde conviven justamente la etnia propiamente de aquí, de este lugar amazónico, la etnia Shuar, con diversas comunidades que están esparcidas en la diversa realidad del territorio de Zamora. Luego están los zaraguros que pueblan sobre todo la parte de Yacuambi, la parte de Guadalupe y que son venidos desde la Sierra Ecuatoriana, desde Zaraguro, desde Loja, que también se han afincado y que viven aquí con una realidad hermosa, estupenda, sobre todo pues con su espiritualidad. Y la mayoría que son justamente los colonos o mestizos, como nos llaman también, pues que han hecho su historia aquí en este lugar y han venido a poblar ese territorio. Y otro grupo con el que estamos visibilizando ahora y que trabaja también y sobre todo pues que se está tomando contacto es con los afrodescendientes, que es un grupo ya considerable que existe en nuestra población, en nuestra ciudadanía, digamos aquí en Zamora y creo que compartimos también. Compartir la vida con el pueblo zamorano ha llenado a Monseñor Walter Eras de muchas alegrías, pero sobre todo de aprendizajes. El testimonio de una vida generosa, entregada sin medida al bien y al servicio de los hermanos en la fe, es su mayor compromiso. Cuenta la historia que en el territorio que hoy se conoce como Zamora Chinchipe, anteriormente vivían solo nativos de la etnia shuar. Hoy con más de 110.000 habitantes, es una provincia pluricultural donde conviven junto a zaraguros, puruaes, afrodescendientes y mestizos. En el año 1549, Alonso de Mercadillo realizó la fundación de Zamora. En el transcurso del tiempo, los pobladores españoles y mestizos tuvieron que abandonar la ciudad debido a las revueltas de los nativos. El actual asentamiento humano se restableció definitivamente en 1921 y desde esta fecha resurgió el vicariato apostólico de Zamora. Solamente en el año 1918, vuelve otra vez la misión franciscana y vuelve otra vez a poblarse la ciudad de Zamora. Zamora se fortalece, se hace esta ciudad, se forma otra parroquia cercana, que es la parroquia de Cumbaraza. Entonces, desde ahí se comienza, digamos, ya una vida que va creciendo, crece la población de Zamora. Los indígenas existentes comienzan también un cambio. Ya no viven solamente en las casas de Schwarz, sino se comienza sobre todo ahora a vivir en las comunidades Schwarz. Entonces, desde el año 1918 hasta ahora ha habido un caminar continuo de la presencia misionera aquí en este lugar. La población también, mestiza sobre todo, ha ido creciendo. El pueblo Zamorano, bueno, es un pueblo, yo diría un pueblo muy interesante, un pueblo que se ha forjado desde abajo, con muchas dificultades, con muchas situaciones difíciles, una realidad bastante complicada en cuanto a abandono, se puede decir así, desde la realidad. Primero, la ubicación geográfica de Zamora. Zamora Zamora está en el sur y en el oriente. Y esto le ha dificultado tanto. Por estar en el sur y estar en el oriente fue la provincia más descuidada y creo que la provincia más abandonada. Una provincia que nunca fue tomada en cuenta para nada. Desde ahí la realidad económica y social del pueblo ha sido bastante compleja. Pues lo que decía quizá mucha gente que venía por acá de pronto buscando algo de economía en el que hacer minero, pues era también complicado. Porque lo que hacían era una minería muy artesanal, lavar en los ríos y nada más. Eso era todo y esa era su economía. Y luego es una tierra no productiva porque solamente pues sabemos que lo máximo que se produce aquí en Zamora es la yuca, es el plátano. Ahora que se está mirando quizá el café, un poco el cacao, pero no es una tierra productiva, no es una tierra para, digamos, para agricultura. Otra de las cosas que se ha utilizado también es quizá para la ganadería, que es lo que ha sostenido a la mayor parte de la población. Pero dentro de esa realidad de pobreza, dentro de esa realidad social que ha vivido, yo creo que es una gente que ha tenido también mucha fortaleza. Muchos de los que habitan aquí en Zamora son gente que ha venido con una profunda fe. Son de ascendencia lojana porque vinieron huyendo de la sequía de Loja y se afincaron acá. Aquí gente trabajadora, gente que ha hecho pues o ha llevado adelante sobre todo pues con fortaleza la realidad de esta provincia. Zamora es conocida a nivel nacional como la capital minera del Ecuador. La búsqueda del dorado ha sido la motivación de propios y extraños. Después fue la fiebre de la madera lo que ha deforestado la región. Junto a otros problemas sociales, esta provincia ha quedado en situaciones complicadas. Con el descubrimiento de algunas cosas, sobre todo pues de la minería, se han creado problemas sociales bastante fuertes. Injusticias sociales, explotación, luego problemas morales que se han dado con mucha fuerza, disgregación de la familia. Creo que ese es un punto fuerte que el día de hoy lo estamos trabajando. La familia en sí misma. Otra realidad que se dio y que todavía tiene sus consecuencias, sus secuelas, la ola migratoria que se desarrolló en todo el país y que Zamora no fue indiferente ante esto. Muchos Zamoranos y Zamoranas migraron a España, migraron a Italia o a otros lugares, pero sobre todo a España. Algunos han regresado, han retornado, pero han retornado destrozados. Han retornado ya con dificultades, muchas veces con familias rotas, separadas o con la realidad de los hijos, porque han llegado y prácticamente los hijos estaban perdidos o perdieron a sus hijos. Entonces ahora viene un replanteamiento de la familia y sobre todo de la realidad que se está viviendo. Yo creo que uno de los temas fundamentales y que se tiene que seguir trabajando hoy aquí en esta realidad de Zamora es esto. El tema de la familia es fundamental. Dentro de las prioridades que tenemos como vicariato apostólico es justamente la familia, porque vemos que la familia se descompuso o está descompuesta y la familia está muy frágil en este tiempo. Hay muchas realidades y esto hablamos en todos los ámbitos, no solamente desde un ámbito cultural. Hablemos de todas las culturas que conviven aquí en esta región o en esta parte del país. Pero también hay otra situación que nos hace sufrir y sobre todo nos hace ver que sigue siendo el estado de los jóvenes. Los jóvenes como que no encuentran un porvenir, una esperanza en Zamora. Nos da mucha pena el ver que podemos trabajar con los jóvenes solamente hasta que terminen el bachillerato. Terminan el bachillerato, los que tienen posibilidades de salir, salen a estudiar en las universidades, salen fuera y no vuelven más al lugar. Hay esta realidad compleja, jóvenes que por no encontrar oportunidades, pues buscan otros caminos, otras fuentes. Y de ahí viene también otro tipo de problemas sociales. Hoy sentimos también que la realidad nos está desafiando sobre todo en el problema, que también es un problema social aquí ya no solamente en la provincia, sino en el Ecuador entero. El problema de la droga. Vemos con mucha preocupación cómo se ha metido este problema acá entre nosotros, que antes supuestamente no existía, no había. Pero hoy sentimos que está y que está latente en esta realidad que acaba en nuestra provincia. Nos hace sufrir también y sobre todo vemos con preocupación la realidad, sobre todo de los que no tienen trabajo. Hay mucho desempleo, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que se desespera cuando sabe que hay una vacante en algún lugar, inmediatamente pues detrás de una vacante existen tantas personas y tantos individuos. Entonces son desafíos que nos están poniendo como iglesia y sobre todo que nos llevan también a dar una respuesta. Cómo hacer y qué hacer, es siempre lo que nos planteamos. De ahí la respuesta de la iglesia es importante para este tiempo. Es la respuesta que nosotros tenemos que dar, sobre todo pues en la formación integral del ser humano. La iglesia en América Latina está llamada a descubrir en todos su papel como discípulos misioneros. Monseñor Walter proyecta su misión apoyado en la mayor fortaleza que tiene el vicariato de Zamora, la bondad de su gente y su hambre de Dios. Cuando los misioneros llegaron acá y cuando los primeros misioneros se dieron cuenta de la realidad en la que vivían, pienso que ellos tomaron unas prioridades porque vieron que lamentablemente la gente era desatendida de aquellos que tenían que atender, sobre todo pues hablemos ahí del gobierno, del estado. Entonces los frailes, los misioneros que llegaron acá vieron cuatro aspectos en los que tenían que trabajar. Primero en la evangelización. Hay que dar, hay que llenar este mundo del evangelio de Jesucristo. Hay que darles a Cristo. Esa fue la primera cosa. La segunda cosa, junto con esto no podían descuidarse del aspecto educativo. Entonces por eso que los colegios piscomisionales, escuelas y colegios piscomisionales que existen aquí, todavía son una respuesta válida para seguir en la formación y en la educación de estos jóvenes, de esos niños y jóvenes. Un tercer aspecto siempre ha sido el ámbito de la salud. Porque una persona que no tiene salud, que no está sana, difícilmente puede llevar adelante una vida y sobre todo vivir también esta relación en la vida de su fe. Y una cuarta ha sido siempre la acción social. Entonces yo veo que son cuatro prioridades que siempre la iglesia ha tenido acá. Religiosas y religiosos han puesto su vida al servicio del pueblo de Zamora Chinchipe. La labor que ha desarrollado el vicariato gracias a los misioneros se refleja en obras concretas. Las necesidades del pueblo han hecho que se dé prioridad a proyectos de salud, educación y comunicación, así como al acompañamiento a las comunidades indígenas para fortalecer su catequesis y procesos organizativos. Al sur del Ecuador, a 50 kilómetros de la frontera con Perú, se encuentra el pequeño pueblo de Guadalupe. Anteriormente, este sector se le conocía como Cantzama y su población era únicamente de la etnia shuar. Actualmente, conviven junto a zaraguros y mestizos. Estamos en Guadalupe. Guadalupe se encuentra en la Amazonía de Ecuador. Nos encontramos en la provincia de Zamora Chinchipe. ¿Cuántos habitantes tiene este pueblo? Este pueblo tiene unos mil habitantes, la cabecera y también tenemos algunos barrios que pertenecen a unos 15 barrios que pertenecen a esta parroquia. Son casi 3.000 personas que pertenecen a nuestra parroquia. A este lugar, llegamos para conocer la labor evangelizadora y de ayuda que ha emprendido el padre Jorge Nisch, misionero que llegó desde Austria en el año 1991, y que junto a la colaboración incansable de las hermanas misioneras Teresitas, atienden la misión de Guadalupe. Yo tengo aquí tres áreas grandes o fuertes del trabajo. Aquí una cosa es la parroquia, que soy barroco de Guadalupe. Y también tenemos aquí este centro de salud, la clínica misional y también la Casa de Encuentro. La Casa de Encuentro es el centro de formación del vicariato. Este también está en nuestro territorio aquí. También es trabajo. La historia empieza cuando en 1921 llegaron algunos misioneros que se adentraron en lo más recóndito de la selva. Fueron ellos quienes abren una puerta de esperanza para el oriente ecuatoriano. El padre Juan José Díaz Olivo fue el primer párroco de este sector y le dio el nombre de Misión Nuestra Señora de Guadalupe, en honor a una imagen de la Virgen traída desde México por Monseñor Manuel Moncayo. De esta manera, el poblado de Canzama sería conocido después como Guadalupe. Aquí se construyó la residencia de los misioneros y una escuela internado para niños shuar. Hace 24 años, cuando yo llegué como párroco a Guadalupe, yo fui el propietario casi del único carro. Yo tuve que llevar a los enfermos al hospital y la atención fue pésima, pero ahora sí se ha mejorado mucho. La misión se destaca por atender un pequeño hospital que fue inaugurado en el año 2001 y brinda atención a la comunidad gracias al aporte de médicos voluntarios que llegan desde distintas partes del mundo. Es así que hace algunos años la atención a los enfermos fue muy poca, por eso se ha hecho la construcción de esta clínica. Mientras tanto, el Estado y el gobierno han mejorado mucho la atención, lo que sí falta es tener especialistas. Por eso tenemos ahora en estas tres semanas una jornada médica de otro rinolaringólicos de Alemania aquí. Los habitantes de la zona que caminan por horas cruzan a diario por el puente colgante sobre el río Yacuambi para ser atendidos en esta casa de salud. La clínica misional de Guadalupe ha dado la bienvenida a más de medio millar de voluntarios provenientes de diferentes países. Ellos han experimentado la alegría de servir a los pueblos indígenas del sureste ecuatoriano. Y la gente a veces es contenta si pueden recibir un consejo de un médico que no busca el interés económico, sino que es un voluntario, un especialista de otro país que da su opinión honesta y a veces dice no podemos hacer nada o da un otro medicino. El padre Jorge Nitsch se encuentra constantemente buscando médicos generales, odontólogos, oftalmólogos, brigadas médicas y quirúrgicas que tengan ganas de aventurar en la selva ecuatoriana, pero sobre todo con la motivación de ayudar a las personas más necesitadas. Esta labor perseverante ha logrado que la gente de Zamora Chinchipe tenga acceso a los servicios de salud y cirugías a un mínimo costo. Para lograr este objetivo, han sido incontables los esfuerzos llenos de paciencia para servir a esta comunidad. Yo aprendí mucha paciencia, ¿ya? En el fondo soy una persona impaciente, soy un perfeccionista y aquí me enseñaron a ser paciente. ¿Por qué? Estas preguntas son difíciles. Difíciles. Yo estuve antes, después de mi ordenación, en 1983, en dos parroquias en Austria, seis años en una parroquia y dos años en otra parroquia y luego se escuchó aquí de una necesidad de un misionero porque otro sacerdote de mi provincia en Austria ya estuvo aquí, el padre Ricardo, y yo escuché de esta solicitud del obispo de aquí, entonces yo dije, voy a hacer el intento. Ahora me robaron el corazón estos ecuatorianos. ¿Le robaron o le han dado felicidad? Ya, las dos cositas. No, estoy bien contento. Los misioneros están donde hay necesidades y gente que no conozca del amor de Cristo, convirtiéndose en la mano amiga y entregando su vida y corazón al pueblo que los acoge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!